¿Cómo podemos intentar resolver los problemas de la sociedad? Estamos aquí en un foro conjunto entre la SEGIF y el STS, que es una buena oportunidad para hablar de cómo podemos intentar resolver los problemas de la sociedad. Cambio climático, medicina personalizada, el tema de la energía. No cabe duda de que los países latinoamericanos tenemos que estar unidos en este y en otros muchos temas y no cabe duda tampoco que Japón, que ha sido un país aliado de nosotros siempre, es un claro componente para ayudarnos en esta labor. El STS Forum, que en ese momento habíamos sesionado con Madame Serizawa, había percibido como algo muy importante el poder sesionar y que ustedes, SEGIF, se sumaran en una actividad previa al STS Forum del día siguiente, como está sucediendo hoy. Es realmente una gran oportunidad. Yo diría que pasará históricamente como algo que generó institucionalizar la relación entre dos grandes e importantes y trascendentes organizaciones como es SEGIF, como es el STS Forum, y que nunca será suficiente el que los esfuerzos que hagamos por tender puentes y mejorar la comunicación en materia de ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, en favor de la sociedad, nunca va a ser suficiente, porque siempre hay inequidades, siempre hay rezagos y siempre hay países que están mejores que otros y dentro de nuestros mismos países, poblaciones o regiones que están unas mejores que otras. Nuestro deber y nuestro compromiso y que nos ha encargado el canciller Marcelo Ebrard es con todo énfasis, con toda convicción, el atraer el mayor número de puentes de comunicación, de enlaces, de reuniones académicas, de foros que puedan fortalecer y mejorar, sobre todo, el bienestar y la calidad de vida de nuestras poblaciones. Desde nuestro lado creemos que un foro de estas características lo que hace es ayudar a que pasen cosas, a ayudar a que haya una relación entre los diferentes países y que esa relación se mantenga en el futuro. Venimos de una pandemia donde nos hemos visto de forma muy, muy virtual y creemos que las relaciones entre personas se hacen en persona y que eso es lo que favorece esos entrecambios y esas relaciones para que los desafíos los podamos abordar de la mejor manera posible y de una forma muy directa y con mucha implicación. Les digo que tenemos ya unas sesiones muy interesantes en las que esperamos que haya presentaciones y que luego se alimenten con debates de todos nosotros. La última de las sesiones van a estar aquí representantes del STS para responder, comentar, aportar a todo lo que se genera en la discusión. De verdad, muchísimas gracias. Esto es un sueño cumplido. Muchas gracias. 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 Gracias.